De cicatriz en cicatriz, remendamos las costuras, damos hondura a la raíz de nuestra pena. La poesía es el arte de escribir y expresarse mediante las palabras. El poeta ocañero Jorge Carreño en su libro El mal de los ardientes se inspira en una enfermedad del medioevo que causaba delirios y manifestaciones místicas mientras carcomía a los miembros. Jorge explica la relación que tiene con su libro. Y pensé en la enfermedad como una suerte de metáfora, una metáfora de la vida humana. Y recordaba que la enfermedad se asemeja al tránsito de la vela, que en tanto va quemándose, va carcomiéndose. Pasa lo mismo con la vida humana, en tanto que va transcurriendo la vida, la vida va menguando de alguna manera. La inspiración para escribir proviene de muchos lugares o cosas. Así es como Cicatriz es una variante de un escrito de Piedad Bonet y Jorge Carreño nos lee un poco de él. De cicatriz en cicatriz, susurcimos a la memoria un latido torpe y débil. Hay que nombrar la cicatriz el síntoma de que hubo herida, vida y porvenir. Reiterar la cicatriz para que cese, ya no la llaga, sino el dolor. La poesía se considera como magia, quien con sus suaves palabras deleita a quien la lee, hace vibrar con las emociones plasmadas y nos transporta a lugares imaginarios.